Quiere el divorcio, pero su mayor enemigo es su exesposo, un alemán que no firmará por mantener a la familia unida. Muy buenas tardes, ahora la sesión, Doña María y Don Andrés. Bienvenidos ambos. ¿Cuál es su caso? Bueno, vengo a pedir el divorcio. ¿No es chilena usted? Yo soy mitad chilena. Yo nací y crecí en Alemania, pero yo soy chilena. Por efectos aquí en Chile, soy chilena. ¿Se casó acá en Chile? Nos casamos en Alemania, pero en unas vacaciones de tres semanas. Pero este matrimonio se inscribió en el consulado chileno en Alemania y es válido aquí. Perfecto. De hecho, traje los documentos. ¿Y cuánto fue eso? ¿Hace cuánto tiempo? Eso fue en el 96. Ok. ¿Y quiere divorciarse? ¿Hay hijos? Sí, tres. ¿De qué edad es? Actualmente de 13, 16 y 18 años. ¿Y hace cuánto tiempo que no viven juntos? Desde julio del 2016, en el que mi esposo fue desalojado de la casa por orden del Tribunal de Familia por violencia intrafamiliar. Y desde ahí no han reanudado la vida en común, no han vuelto a vivir juntos. Ya. Don Andrés, ¿qué opina de la solicitud de divorcio de su exmujer? Yo no quiero darle el divorcio porque yo creo que para una familia con niños menores de edad es importante que los papás no se separen. Claro, cuando los papás se llevan bien. Pero si los papás terminan en denuncias en el tribunal y sacados y desalojados por el tribunal por violencia intrafamiliar y usted está pensando en el bienestar de sus hijos, lo mejor es que sus padres no vivan juntos. De hecho, el juicio, digamos, ese de violencia intrafamiliar terminó sin, digamos, sin... ¿Sin sentencia? Fue suspendido. Sobreseído. Aunque así hubiera sido, definitivamente hay un conflicto entre ustedes que no pudieron solucionar entre ustedes y tuvieron que llegar a una instancia judicial con intervención incluso de carabineros. Entonces, no tiene ningún sentido tratar. Y si hace tres años de esto y no han reanudado la vida en común durante tres años, y si por último la señora no quiere, se le están dos. Exacto, ella no quiere y yo tampoco quiero el divorcio. No, ella no quiere volver a vivir con usted. ¿O sí? No. Ella quiere el divorcio. Sí, lo sé, pero yo le voy a dar el divorcio cuando los chicos cumplan los 18 años. No, ella puede solicitarlo hoy día en un tribunal y un tribunal lo puede dictaminar unilateralmente. Sí, lo sé. ¿Y cuál es la idea de no darle el divorcio si no van a vivir juntos? Es que quiero cambiar eso. ¿O usted cree? Quiero que los chicos no tienen que elegir entre papá y mamá. Cuando los padres están separados, los hijos no tienen que elegir entre papá y mamá. Pueden tener a ambos. Eso depende de los padres. Y de ambos padres. Sí, pero ella no quiere que me vean a mí. ¿Eso es así? El tema es que al principio hubo órdenes de alejamiento. Me imagino derivado de lo mismo, pero hoy. Hacia los niños. ¿Hoy usted tiene algún impedimento? ¿Tiene alguna oposición a que él se relacione con los niños? Sí, todavía hay una orden de alejamiento vigente hacia mi hija menor. Ya. Y mandé los documentos ahí también. Entonces, ¿no hay nada que hablar? Caballeros, el tribunal es que está ordenando que usted se mantenga alejado a los niños. Y mientras eso sea así, tiene que respetarlo. ¿Mientras? Mientras sea. Mientras hay una orden vigente en un tribunal, está obligado a respetarla. Sí, de hecho, ella... Esa orden del tribunal no se levanta por el hecho de que usted no se divorcie de ella. Se está esperando que ocurra eso, no va a ocurrir. Es que ella me llenó de jueces y eso se va a demorar un poco hasta que todo se acabe. Y estés divorciado o no está divorciado, se va a demorar lo mismo. Ya, pero en un divorcio hay que definir la tuición. Van a quedar como está hoy día. Si está viviendo con la madre, se quedan viviendo con la madre. Lo cual uno puede modificarlo en el futuro si es que lo considera pertinente. Lo mismo con la pensión de alimento y lo mismo con la relación directa y regular. Uno hoy puede decir en un divorcio, voy a pagar una pensión de alimento de un millón de pesos y en un mes más o dos meses más puede decir, ¿sabes qué? No, en realidad fue una locura. Yo con suerte puedo pagar 500 y el tribunal puede revisar eso. Y rebajar la pensión. O a la inversa, podemos decir que va a pagar 100 y mañana usted se gana un gran premio y resulta que puede pagar 5 millones y vamos a poder aumentar la pensión de alimento. Todo lo que tiene que ver con materia de familia es esencialmente modificable en el tiempo según cambian las consideraciones que se tuvieron a la vista al momento en que se fijaron. Si se fijó una pensión de alimento de acuerdo a lo que usted ganaba hoy y eso aumenta o disminuye el tiempo, puede aumentar o disminuir la pensión. Lo mismo la relación con los hijos y lo mismo el cuidado personal. Todo puede modificarse. Lo que complica en nuestro caso es Alemania y Chile. Como aquí ya no tengo sustento, se imagina con tantos juicios corriendo en contra mío. No haga tanto juicio y pague pensión. No, no es solamente el juicio de pensión. Entonces, para mí, en esa situación de pandemia, peor todavía encontrar trabajo acá. No tengo ingresos en Chile. Pero en Alemania sí tuviera la posibilidad, digamos, de... Primero está mi familia, y a mi apoyo, digamos... ¿No me quiere decir que existe la posibilidad de que usted se vaya a vivir a Alemania? De hecho, yo lo vi como única solución de nuestro problema, que nos vamos juntos a Alemania. Pero ella no quiere. Pero la señora... Sí, pues la señora no quiere, caballero. Exacto. Por eso yo tuve que ir de vuelta a Chile. Y yo quiero que mis chicos tengan la posibilidad de no tener que viajar a Alemania para verme. Y por eso... Todo lo que usted me explica es razonable. Que no pueda volver a su país de origen por la lejanía que significa con sus hijos. Lo entiendo. Que tenga que quedarse acá y que tenga dificultades por la pandemia para encontrar trabajo. Lo entiendo. Que quiera estar cerca de sus hijos y por eso se mantiene en Chile. es razonable. Se entiende. Pero lo que no se entiende es que usted junte todo eso como una explicación para no divorciarse. Si todo eso lo puede hacer estando divorciado. Si divorciarse no significa borrarlo a usted como padre de sus hijos. Usted sigue siendo padre de sus hijos. Sigue teniendo los mismos derechos. Puede exigir los mismos derechos. Sigue teniendo las mismas obligaciones. Estar casado o no no tiene nada que ver con su relación como padre e hijo. Hace tres años que usted ya no vivió en la misma casa. Cuatro. Cuatro. Ya. Y yo veo que los chicos tienen el derecho de tener la protección de una familia si no debíamos habernos casado. Eso es otro cuento. Si ustedes debían o no debían haberse casado ese es el problema de ustedes. Los hijos existen. Los hijos tienen derecho a una familia. Sí. A una familia en todas las versiones que existen hoy. Una familia que puede ser el papá o una familia que puede ser el papá y la mamá. Una familia que puede ser la mamá. Una familia que puede ser el papá la mamá y la nueva pareja de la mamá. Todas las versiones posibles y mezclas posibles. Una familia caballero hace muchos años que no es el papá y la mamá casados hasta que la muerte los separe por imposición de la ley en un mundo caótico. Eso no existe. Mi promesa. Suya. No de ella. Bien. Y no voy a renunciar a eso hasta que por lo menos tenga 18 años de chico. Caballero yo le estoy tratando de explicar que ella lo puede hacer igual. La única diferencia que está intentando hacerlo de común acuerdo porque un tribunal va a dictaminar igual un divorcio sobre todo con los antecedentes que tiene usted. Lo va a dictaminar. De hecho podría caer en divorcio y sanción. Eso va a pasar igual. Es tan atemporal lo que usted está planteando es como de hace dos siglos atrás. Ella tendría que seguir casada con usted y tendría que estar obligada a vivir con usted simplemente porque tiene hijos con usted. ¿En qué mundo se quedó caballero? No, no, no es así. ¿Entonces cómo es? Es que ¿para qué existe el matrimonio entonces si dicen que se separa así nomás? ¿Cómo existe la compra-venta de autos y cuando uno un auto deja de servirle o no le gusta más lo cambia por otro o decide andar a pie? Así de simple. Pero quizás para un auto funciona pero para niñas no. Para lo mismo tenemos un contrato no tiene nada que ver con los niños el contrato de matrimonio es entre dos personas un hombre y una mujer de ser australia lamentablemente algún día irá simplemente dos personas que deciden vivir juntos cuando ya no quieren vivir juntos ese contrato se termina a través del divorcio no termina la relación como padres y no termina la afiliación entre padre e hijo usted mete todo en un mismo saco y eso caballero es muy antiguo. ¿Qué pasa en el psicólogo Marisol Sagredo? Es increíble Marisol que en los años en que estamos cuando hay día el acceso además a la información los avances de de del estudio de la mente de las personas que han aportado evidentemente los psicólogos alguien siga pensando que el contrato de matrimonio es un contrato de perpetuidad que no se puede salir de ahí que la relación entre los padres aunque sea fingida es mejor es mejor para los hijos que una relación de padres separados o sea de verdad que no entiendo el sustento porque ni siquiera estoy frente a dos personas que tengan 80 o 90 años que a lo mejor quisieron en otra cultura estamos frente a un hombre que tiene 50 años alrededor de los 50 sea menor que yo si lo entiendo yo como no lo va a entender lo que pasa es que te estás quedando en el discurso que tiene por encima que por los hijos por la familia ok pero si vamos un poquito más allá para qué le sirve a Andrés decir esto de la familia para qué bueno le sirve para seguir estando con su expareja para seguir estando con ella mira Andrés todavía lleva puesto el anillo y hace cuatro años que ya no están juntos eso quiere decir que él todavía no asume que aquí hubo un quiebre él todavía está arraigado a la esperanza de que ella vuelva con él los hijos son otro tema que también él incluye para hacer una estructura rígida y que no le permite salirse de esos cánones y en las que se siente seguro porque cuando lo alejamos de eso ¿con qué se queda? si dice no tengo de vivir no tengo trabajo me quiero ir a Alemania y por eso toma esta estructura y dice bueno traslademosla a Alemania y ahí va a estar todo bien va a estar todo seguro va a estar todo tranquilo tremendamente injusto si es para doña María es como invisibilizarla como verla un objeto de su propiedad o algo de lo que él pudiera disponer sin tomar en consideración lo que ella piensa lo que pasa es que de alguna manera o otra él siente que formaron un equipo y que los dos deben tener las mismas ideas y si otro piensa diferente siente que acá hay un error y hay que arreglarlo ahí está el problema ¿y qué piensa usted doña María de lo que escucha? a ver en primer lugar lo de ir a Alemania eso es más bien bajo la opción de recibir ayuda social allá porque pero más allá de las razones que tenga él esas pueden ser personales y uno a lo mejor puede ir incluso pero ¿qué opina de esto del empecidamiento que tiene él en que usted vuelva a vivir con él que vuelva a ser pareja de él que se vaya con él? no yo por ningún motivo voy a hacer eso yo ya le permití una vez volver el año 2009 y eso fue el error más grande que cometí en mi vida porque después empeoraron mucho las cosas en la relación hacia mí y hacia nuestros hijos entonces no voy a volver a repetir ese error de ninguna manera o sea está muy clara de la excepción está muy segura de la excepción sí yo creo que es importante que Andrés se dé cuenta que tú tienes una idea de familia estructurada en tu cabeza y tú crees que si esto se lleva a cabo todo va a ser perfecto pero tus hijos han estado cuatro años sin tener contacto con su papá por tanto no es que de la noche a la mañana esto vaya a ser perfecto se necesita volver a crear lazos va lentamente eso quiere decir que tu fantasía no se condice con la realidad y cuando tú entiendas eso te das cuenta que esa rigidez que tienes no te va a permitir crear relaciones ser feliz salir adelante encontrar un trabajo lo que él debiera hacer o lo que debiera estarse preocupando en este minuto dado los antecedentes que no podemos tocar en detalle por protección a los niños él debería estar buscando terapias de revinculación para volver a tener una relación con los hijos que ya están liberados de la prohibición de acercamiento ¿por qué? porque los niños no los ha visto durante cuatro años entonces sería bueno que un terapeuta los guiara un especialista los guiara en esta revinculación ese debería ser el tema más que preocuparse de que no no quiero divorciarme no le voy a dar el divorcio yo creo que ese es un tema y otro tema es preocuparse por él mismo por en qué está qué está haciendo cuáles son sus metas sus motivaciones no puedes poner todas tus metas y tus motivaciones allá en ella en María o en tus hijos tienes que ponerlas en ti y luego cuando estés seguro poder ir y ser el mejor papá posible para tus hijos pero María ya no va a ser tu señora es que ya me sacaron digamos de la vida de la hija pero hasta hace dos años tuvo contacto conmigo y la como ahora cumplió 18 años ella tiene contacto conmigo la de 18 años lo está viendo la de 16 hace dos años que no la ve exacto y el de 13 hace cuatro años y tiene prohibido aún acercarse exacto con el de 13 usted debiera estar buscando alguna solución en el tribunal disculpe solamente que el de 16 no tiene ningún interés en verlo yo lo he preguntado le he ofrecido tampoco es bueno porque a los 16 años un niño está pasando por la plena adolescencia y quizás ahí se justifica de todos modos la intervención de un especialista sí porque además debe tener rabia no debe entender las cosas no conoce el discurso del papá por tanto él se creó una idea en la cabeza entonces es importante llevarlo a la realidad y que tenga la oportunidad la oportunidad después de él decidir pero no puede negárselo a un padre ver a su hijo porque el hijo que siente que hace mucho tiempo no ve no quiere contactarse tampoco está bien eso ¿Usted fue derivada a algún centro de terapia? sí estamos en el COSAM ya pero de terapia algún centro para los niños para los niños y yo también incluso de hecho ellos me ayudaron para presentar la la demanda para el desalojo el equipo completo ya ¿algo más que agregarse? que intenten avanzar no se queden estancados porque el tiempo va pasando los niños van cambiando ustedes van cambiando afírmense ustedes intenten seguir con su vida y haciendo que sus hijos sean felices muchas gracias gracias esta instancia es para tratar de lograr acuerdos entre las partes nosotros podemos explicar todo lo que sea necesario para lograr la convicción plena de las partes involucradas pero se resuelve a través de un acuerdo aquí no hay una imposición doña María solicita el divorcio insisto esto no implica renunciar a sus derechos de padre de ninguna manera y no afecta en manera alguna su relación con sus hijos ni la afiliación con sus hijos es solo la relación entre cónyuges a la que se le pone término a través del divorcio caballero ¿está dispuesto a tramitar un divorcio con doña María? como yo dije el 2025 no hay problema señora va a tener que lamentablemente presentar la demanda de divorcio unilateral tiene fundamentos suficientes para ello el tribunal acogido a la demanda de tramitación va a notificar a la contraparte va a citar una audiencia dentro de esas audiencias va a establecerse una pensión de alimento o se va a confirmar la que ya está va a revisar qué pasa con la relación directa y regular con aquel de los padres que no vive con los niños y finalmente va a decretar el divorcio aunque el caballero no quiera no lo desee y ni lo solicite hay una pensión mínima fijada desde el 2018 seguramente el tribunal al minuto de revisar el divorcio va a ver si esa pensión se mantiene o si se puede a lo mejor ofrecer una suma mayor o la suma que corresponda pero lo importante es que usted entienda que tiene derecho a divorciarse esta instancia era para lograr el divorcio de común acuerdo el caballero está sesgado no quiere no lo acepta pero un tribunal tiene la fuerza necesaria para incluso contra la voluntad de él dictaminar que este matrimonio se encuentra terminado así que no duden en sentar la demanda de divorcio como corresponde con esto cerramos la sesión